Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que la espera terminó este lunes primero de abril a partir de las 8 de la noche a través de las pantallas del canal Caracol. Comenzó una nueva versión del desafío 20, que este 2024 llega a su aniversario número 20. Este año el desafío 20, la primera prueba se llevaría a cabo en un tesoro escondido de Colombia llamado la Laguna El Tabacal en la Vega Cundinamarca. En medio de esta maravillosa laguna había una plataforma a la que llegaron los 32 deportistas que harían parte del desafío 20 años y son las X las que definirían cómo quedarán conformados cada uno de los equipos que habrá durante la temporada. Cuando todos llegaron al centro de la laguna, Andrea Serna les informa que una grúa los subirá a 10 metros y tendrán que demostrar toda su habilidad y resistencia, pues los primeros cuatro que caigan al agua serán los más débiles. Primero se enfrentaron los hombres. Los cuatro primeros que cayeron al agua, esos conformarían el primer equipo y el primer equipo quedó conformado de la siguiente manera. Seguidamente se enfrentaron las mujeres, luchando para no caer. El equipo de las mujeres quedó conformado de la siguiente manera. Y así sucesivamente hasta que quedaron conformados los cuatro equipos, quedando de último los desafiantes más fuertes. Seguidamente Andrea Serna les informa que el equipo Alfa se ganaría 160 millones de pesos, el equipo Beta 80 millones de pesos, el equipo Gama 8 millones de pesos y Omega no se ganarían nada. Pero los equipos no tenían nombre, entonces Andrea les informó que ya como equipo tenían que luchar en una dura prueba en tierra firme, en donde primaría, resistencia, trabajo en equipo y mucha coordinación. Los desafiantes tuvieron que luchar amarrados e iniciar una dura y extenuante prueba para llegar a la meta. Los primeros en llegar conformarían el equipo Alfa, los segundos conformarían el equipo Beta, los terceros en llegar conformarían el equipo Beta, los terceros en llegar conformarían Gama y por último el equipo Omega. El equipo Omega, identificado por el color rosado, se conformó con Renzo, Gratos, Campanita y Coque entre los hombres, mientras que Beba, Ana, Natalia y Lina representan la fuerza femenina. Por su parte, el equipo Gama, distinguido por el color naranja, cuenta con Vitorio, Alexander, Hércules y Joifer en su alineación masculina, mientras que Dixon, Caroline, Camboa y Glot aportan su energía y determinación al equipo femenino. El equipo Beta, portador del color azul, está integrado por Danilo, Kaipe, Juan y Kevin en la categoría masculina, mientras que Acero, Luisa, Darlene y Valentina se destacan como las mujeres que no escatimarán esfuerzos en cada desafío. Marlon, Francisco, Alejo, Arandú son los hombres que desde ahora portan el uniforme morado de Alfa, mientras que las mujeres son Gaspar, Karen, Anamar y Mappy. Luego se llevó a cabo el gran desafío de capitanes. Los capitanes en el box negros tuvieron que luchar en una dura prueba en donde se requirió mucha fuerza, coordinación, puntería y mucha resistencia. El ganador podría mover cinco participantes de una casa a otra. El ganador fue Kevin, el capitán del equipo Beta.